Quiere subir verdad, pero como sube aquí verdad, mejor se va a regresar ante el tráfico que hay, mire, pues ahí va el señor, vamos aquí a, pues ahí va verdad, por qué, porque mire, ahí está mire, a ver ahí están los narcocorridos también, pues no que los iban a quitar, puro cuento aquí en Mazatlán. Gracias.